Vale, y ahora, Ricardo, ¿me equivoco si digo que ahora vamos a una entrevista con un personaje famoso? No yerras, no. No yerro, ¿eh? No yerras. No voy a pinchar en huesos y ahora doy paso a un invitado, ¿no, Ricardo? No, es más, si no le das paso, estarías un poco, a lo mejor, teniéndole ahí detrás para nada. Es un buen invitado, la verdad. Nos acompaña hoy el creador de Malviviendo, una webserie con más de 100 millones de reproducciones en YouTube. ¿Ese dato es cierto? Eso es verdad. El creador de Malviviendo y guionista y actor y todo, David Sainz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Pues mira, me acuerdo que el Zatu te trajo una taza. ¿Me trajo una taza? Joder, es que el Zatu te trajo una taza, ojo, ¿eh? Yo, como soy canario, a mí yo Z no tengo. Claro, tú haces llanura y te entran todas igual. Pero si intentas amar en castellano... El Zatu te da una taza, tú y... Eh... El otro día me dijo, me dijo Grison, que había visto al Zatu, ¿no? En Barcelona o algo así. Sí, ¿eh? Y que le había dicho que, joder, que gracias por mantenerla, pues lleva ya tres semanas aquí la puta taza, que gracias por mantenerla, pero que ya casi que la habíamos decepcionado por no romperla. Pues yo no seré el que la rompa. Pero yo me he acordado... ¿Y tú traes otra? Yo me he acordado que la gente te trae taza, lo que pasa es que me he acordado ya en la estación de Sevilla, de Santa Justa. ¿En Santa Justa Station? Y ya, bueno, a mí me parece que está bien. Es una taza... Es un poco la tradición, ¿no?, del flamenco y la flamenca del WhatsApp. Es una... Se da en la mano, ¿no?, tradición y... ¿Cómo que se da en la mano? Tradición y tecnología, gracias al icono, ¿no? Ah, que se da en la mano metafóricamente. Metafóricamente, claro. Esto es precioso. Nada. Para ti. Bueno, muchas gracias. Nada, tío. Gracias, tío. Un aplauso para ti, que la traigo está. Pero ahora... Esta vez no tengo... No me han puesto agua. Claro, échale cosas. Bueno, espera, espera. ¿Está limpia? No lo sé, de la tienda, la verdad. Yo no le echaría agua, la verdad. Dale un buen enjuague primero. No sea caso. ¿Pero con la propia agua esta? No sé, ya, eso tú. Es que ya me apetece beber de aquí, pero claro... ¿Es difícil ahora enjuagar esto sin que liarla aquí? Bébelo, bébelo. Si tú pones la mano que tiene mano gorda, tapas así y le haces un centrifugado. Yo no tengo mano gorda, mire, tengo mano de no haber trabajado. ¿Habéis que has bebido cosas peores, hombre? Claro que sí. Eso está bien. Yo le he dado un trapazo. Esto se lo he hecho a esta. Y ahora ya he hecho esta. Ahora perfecto. Ahora ya eso es agua destilada, vamos. Muy bien el agua. Muchísimos, muchas gracias. Me alegro, hombre. Vale. Luego ya veremos qué hacemos con esta taza. Al final de la entrevista ya vemos si la rompemos o qué hacemos. David, primero, me he impreso aquí tu Wikipedia, como siempre. En 1983. Las Palmas de Gran Canaria. Voy a ir dentro de poco a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal está? Ahora ya empezamos con la entrevista. ¿Las Palmas qué? A mí me gusta. ¿Qué sitio hay así guay? Pero que vas a Las Palmas, a la ciudad. Sí. Pues primero haz lo mismo que yo hago en Madrid. ¿Qué? Y ponte la cartera en el bolsillo de adelante. ¿Por qué? Mi padre siempre me ha dicho, en Madrid ponte la cartera de adelante. No sé, yo me la pongo por si acaso. Pero no, Canarias está, sobre todo si vas al playero. Estás acusando a tus compatriotas. No, no. Tropicales. Te estoy diciendo que según donde te metes. A esa gente guanche. Es que lo que se ve en los anuncios de la tele es la parte guay. Sí. Pero en mi isla también hay una parte favelera. Así es. Yo quiero ir a esa. Que si te equivocas, pues entonces ahí ni si no te lleves la cartera. ¿Cómo se llama la parte favelera de Las Palmas? Pues es mi barrio. En concreto donde me crié. Puedes entrar por las reollas, el antiguo polvorín. Tiene el nombre ya que acojones. Hostia, así no engañas. Avisa, avisa. Pero está muy cerca de la costa, entonces te puedes equivocar. ¿Las reollas o el polvorín? Por ahí no pases como con el dinero que lleva Ernesto Sevilla en la cartera. Y luego un sitio así guay de, o sea, en plan algún parque guay. No, en verdad Gran Canaria de cruising. ¿Hay zona de cruising? Es que yo llevo 15 años ya en Sevilla y eso ya lo tengo perdido. Pero seguro, seguro. ¿Qué ecos te vienen de Las Palmas de dónde está el cruising ahora moviéndose? Hay un centro comercial en el sur de la isla que se llama Jumbo. ¿El Jumbo? Que te puede gustar. Hombre, ya tienen pinta también, ¿eh? Te puede gustar. También avisa el nombre. Sí, sí. No, no, pero la verdad que no es porque sea mía, pero mi isla es la polla en general. Hombre, pues todo lo que has contado no lo parecería. Es difícil, te estoy contando lo malo para que ya todo lo digas tú. Hostia, pues lo que decía David era lo malo. Vale, vale. ¿Me has puesto la tabla rasa? Claro. Para que ahora cualquier cosa que vea allí se le juegue como mal. Claro, ya todo va a ser para arriba. ¿Cómo era la isla de Gran Canaria, la isla afortunada? No, sí, Gran Canaria es mi preferida. ¿De las siete? ¿Y la peor? No hay. Bueno, va. No hay mala, de verdad. ¿Pero cuál te gusta menos? La peor a lo mejor puede que sea Mallorca. Hombre, pero yo decía del archipiélago de la Melanesia. No sé, no sé. No te puedo decir. No conozco el hierro. ¿En el hierro no has estado? Pues entonces el hierro. Voy a decir esa de momento. Yo creo que está medio guay, ¿no? Yo creo que sí. Están todas guay. Si son islas. Y tú estás en Madrid, cojones. Cualquier cosa por aquí de la falda. Que haya agua alrededor. Sin embargo, todas esas de ahí de Formentera. No, esas de ahí. ¿Qué puedes meter con eso? No sé, no he ido. ¿En serio, no? Yo pensaba que teníais una especie de, como un... Claro, el cuadradito ese de los mapas. Te creías que saltábamos el murito ese y íbamos para Baleares. Claro. Yo pensaba que había como una alfombra de estas, como un tapiz. Como una tarifa de avión más, ¿no? Eso es. Para los insulares. Para el tema insular. Al revés, hay como una, ¿no? Estamos como enfrentados. ¿Se puede ir de Canarias a Mallorca sin pasar por Madrid? ¿Hay vuelos directos insulares? Yo creo que sí. ¿Si quieres viajar por España sin pasar por la meseta, por la caverna? Yo creo que sí, claro. Incluso desde Sevilla. ¿De Sevilla dónde? A cualquier lado que no sea Madrid. Ah, bueno, claro, pero Sevilla es que es la hostia. Claro. Bueno, pues el aeropuerto es chiquitito, ¿eh? Y mira las cosas que hay en la estación. Ya, ya. Estamos hablando mucho de geografía, ¿eh? Sí, yo soy malísimo, además. En esta calle estoy acojonado. Vale. Luego, malviviendo. Hemos dicho 100 millones de reproducciones. ¿Quién es malviviendo? No me vas a preguntar lo del dinero, que es lo único que vengo. Ahora, 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 ahora. ¿100 millones de reproducciones? Sí, la última vez que miramos. Lo mismo que el Rubius en un mes, ¿eh? Ya ves. O en un vídeo, en un vídeo. En un mes. Esto es una putada, porque el puto Rubius ha puesto un listón ahora, para toda la gente que crea contenido para YouTube, que si pones el listón de Rubius, no hay nada. Claro, y tenemos una cosa, nosotros tenemos 100 millones de reproducciones porque salimos antes que el Rubius y no estábamos comiéndonos un carajo. Pero igual le podría haber hecho un cameo, el Rubius, en malviviendo. No, se lo pedimos, pero... Ah, lo he dicho a voleo, ¿eh? Pero creíamos que lo iba a hacer de buenro. Sí. Y claro, no es tonto. El Rubius está ahí porque no es tonto. ¿Os pidió billets? Nos pidió lo que tenía que pedirnos. Hombre, no. Nosotros llevábamos aprovechándonos de la gente, pues años. Y de repente llegó el Rubius, para mí fue lo más inteligente del Rubius, no es solo que cobraba más, o sea, que cobraba, sino que quería un porcentaje de las ganancias que pudiéramos hacer con merchandising donde estuviese las frases que él hubiera dicho en la serie. Lógico. Y dije yo, hostia, qué cabeza, ¿no? Hombre, también habrá que ver cuántas veces se le habrán colado al Rubius para que ya ahora diga, sí, mis cojones. Sí, pero date cuenta que cuando eso pasó, el Rubius tenía, yo qué sé, 10 años. Vosotros le invitasteis a hacer trabajo infantil, ¿no? Claro, en la silla de niños. Little Rubius, ¿eh? Sí, pero bueno, la verdad que es un tío al que hay que mirar porque es uno de los tíos más inteligentes del país. Es un fiera, ¿eh? Es un mastodonte, el Rubius. Y además mide 2'15, creo. Sí, sí. Es un tigre. Es un puto crack. No sé qué más cosas más decide. ¿Qué más hay? Es un número uno. Un campeón, un máquina. Es un máquina, el puto Rubius, sí. Vale, y ahora sí. David, ¿cuánto dinero tienes? 3.525. Hostia, te lo tenías preparadísimo, ¿eh? No, 3.520. ¿En serio? Sí. Lo he mirado hoy en la... Lo he mirado porque sabía que me lo ibas a preguntar. ¿Ese es tu total net worth? Ahora mismo sí, llevo ahorrando un año, ¿eh? Ya estoy cada vez más cerca del yate. 3.500 euros. 520. Ya, ya. 3.520 euros. Bueno, está guay. Está bien. Hombre, menos que tú en un día. Pero nosotros estamos en otro lado. Nosotros somos la resistencia. No vosotros. Que atresáis esto como si fuera mi casa. Cuando tú ya esto sería tu casa. No, pero todo esto está... Está muy bien. Está bien, joder. Me ha gustado. Ahí detrás... Está Lovecraft. El otro día me di cuenta, fíjate, que no me había dado cuenta que está Lovecraft. Es que no se ve. Creo que en las DL no... Solo se ve en algunos planos. Mira ahora. Si yo levanto así la mano, me tiene que seguir David. Claro, mira. Ahí está. Y ahí se ve a Lovecraft, aquí. HP Lovecraft. Lovecraft. No sé decirlo. ¿Te gustaba Lovecraft? Sí, de joven. ¿De joven él o de joven tú? Él de joven. ¿Su primera época? Hasta que murió, básicamente. Sí, sí. Yo de joven fui un poco... Es un escritor de terror. Para la gente que no lo conozca, escribía terror así, todo como con dioses primigenios y lagartos y tal. ¿Cómo se dice? Chulu. ¿Cutulu? ¿Cutulu? Es que cada uno dice como le sale. ¿Tú cómo lo dices? Es como el dios de un dios maligno. Yo intento no decirlo. Porque no sé cómo... Es porque puede aparecer. Porque es como... Es que, ¿sabes? Las palabras que tienen como muchas consonantes y no vocales... ¿Cutulu? Claro. Había gente que decía chulú. Yo, de verdad, no es... Tú decías chulú. Claro. Pero hay que decir... Y en Che Canaria, que es chulú. ¿Sabes lo que te digo? Que es como... Chulú. ¿Pasó, Yulú? ¿Qué tal? Tiene gente que aparece cutulu. Cutulu. Cutulu, que si un día vuelve a aparecer, será para destrozar el mundo, según todas las novelas del Oscar. Y aparece en las palmas y es... ¿Qué pasó, Yulú? Hay mucha gente... Esto es un debate que siempre hay con los canarios, que yo he tenido muchas veces con Ignatius. Ignatius de otra isla. ¿Cómo? Es la isla. Bueno, ya, ya. Que es cuando vosotros decís... Pero me gusta siempre debatirlo, no me canso nunca. Que vosotros sostenís que no decís... Muyallo. Que no decís Yulú. No. De hecho, por ejemplo, por ejemplo, si vas a Gran Canaria, no hagas este comentario. Ya, ya lo sé, lo sé. Por eso lo he hecho aquí en mi programa. Porque te apuñalan el cuello, te lo digo. El cuello. El cuello, el cuello. En concreto, el cuello. El cuello, esta parte. O el cuello. Me da mal rollo esto, eh. Pero tú no digas lo del chiste de muyallo, dilo ya en el avión. En la puerta. ¡Muyallo! Y te metes. Pero si no lo digo como chiste, si no es para ofenderlo. No, no, es que lo entiendo. Yo entiendo que el paladar peninsular tampoco está hecho para pronunciar esas letras. O sea, el oído godo. El oído godo no lo... El oído godo no lo escucha bien, claro. ¿Y cómo es? Es la ye, es así, che. No es ye, es che. Es como pegando la lengua al palo, como teniendo la lengua gorda. Entonces, ¿cómo se dice muyallo? Muchacho. Muchacho. ¿Qué pasó? Si es que es muyallo. Entiendo, yo entiendo que no puedas... Vale, vale, vale. No vamos a seguir entrando, que tengo que ir a las palmas ahora hace poco. Señores, respétenlo. Sí, por favor, los del polvorín. Por ahí no pase. Hemos visto en tu perfil de Twitter que te defines como de sangre gorda. Y me ha gustado mucho y te lo quería preguntar por saber qué es. Porque me gustan mucho estas expresiones así poéticas. No es muy poética. La sangre gorda es que, que como es gorda, mi sangre... Como que tienes mucha plaqueta. Como que sí, como que es como un salmorejo, mi sangre. Pues es como que va un poco más despacio. Ah, vale. A mí me funciona el cuerpo un poco más despacio. Como que te hace tope. Claro. Va ahí como... Pero no es colesterol, es genética. Cuidado con el colesterol, Ya, ya. Mira, del bosque. Yo tengo... Yo lo tengo alto, pero el bueno. Hay un colesterol bueno. Ah, el HDL. ¿Cuál es el bueno? ¿El HDL o el LDC? No, el HTC es una marca de ordenador. El HDL... Ricardo, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué sabes de colesterol? ¿Cuál es el bueno? ¿El HDL o el LDL? ¿Por qué pensáis en el colesterol y dices, Ricardo, ¿tú qué sabes de esto? ¿A qué? No sé, pero hay uno bueno, ¿no? Hay uno bueno. Como el colesterol bueno. Porque llamarle del bueno y del malo nos parece... A mí me parece bien. ¿Queréis las iniciales? Sí, yo creo que es HDL el bueno. El bueno es el B y el malo es el M. Vale. ¿Y tú de cuál tienes? Yo creo que no lo damos. Yo del B. ¿Del B? Del Bosque, ojo. Ya, ya. Yo estoy preocupado por Del Bosque. Es verdad, es verdad. Porque hizo el anuncio este que dijo, poca broma. ¿Poca broma? Antes lo hacía Tricicla, ¿no? Lo hacía Tricicla. Pero no, antes de Del Bosque, que dijo, él tenía 200. Poca broma. El poca broma ese es... Lo querían poner como jingle así, que funcionara mucho, que la gente lo dijera. Que la gente se bajase en politonos. Polítono, poca broma. ¿Poca broma? Poca broma. Sí. Vale, Malviviendo. ¿Qué tal? Tenemos un... Tenemos un vídeo de Malviviendo. ¿Sí? ¿Quieres que lo pongamos? Para quien no lo haya visto. Bueno, yo era delgado y joven ahí. Vale, un vídeo de Malviviendo. Pero... Me parece curioso que de tres temporadas de diez capítulos de cuarenta minutos hayan escogido la cabecera de Modern Family, que es como... Es que yo no he visto la web serie. Ya, ya lo sé. Y entonces... Ya me han avisado que no sabes quién soy. No, sí, sí, sí. ¿Quién eres? Sí, porque te he visto en... Yo también miré esta mañana Wikipedia. Sé que te criaste en Jaén. Sí, joder. Y no tienes nada de acento. No, porque soy de Jaén dando a la mancha. De la Sierra de Segura. Pero todo lo que siempre han dicho de Malviviendo es la puta hostia, Malviviendo y tal. Lo que pasa es que el tiempo que tiene uno es limitado. No pasa nada. Y entonces he dicho pues poner algo así guay y entonces me ha dicho que hacías como cabeceras irónicas. Las tenemos mejores que esas. ¿Cuál es la que...? Tenemos Juego de Tronos que nos... Joder, fue tres meses de trabajo. ¿Quieres que ponga bola de Juego de Tronos? Ya no, ya no. Ya no. ¿Hay alguna escena que te guste especialmente? No, no, da igual. Porque la podemos poner. Da igual. Venga, el minuto 14... Nada, mentira. Di qué minuto quieres. No, no. Dilo. No, no, es que no me la has seguido tampoco. Vale, vale. ¿Hay algún... ¿Sabes el que más reproducciones tiene? Sí. Como el mejor... El mejor acogido por el público. El quinto de la primera temporada. Sí. Que es como una parodia del programa Callejero. Sí. Pero con los personajes de la serie que creíamos que la gente nos iba a reventar cuando saliera porque rompíamos todo el formato que habíamos estado usando. Sí. Y metí un pelotazo y... El quinto de la primera. Que lo grabamos en mucho menos tiempo que cualquier otro. Como, eh, grabad esto rápido. Que no nos da tiempo. Y fue el más visto. Es que, claro, Ricardo, yo no sé si esto tenemos a nivel técnico que se puede hacer, pero es que estaría guay si lo pudiésemos poner para que se calle la boca. Que no, hombre. Que he hecho más cosas. Con más cosas. Como en plan de, mira, yo todo este rato estoy viendo a Olivares ahí en realización sudando sangre. Olivares, no te preocupes. ¿Quieres que lo pongamos? Sí, pues no podemos. ¿Cómo era? Me gusta mucho, claro, tú eres uno de los pioneros de webseries. Eh, en la época de YouTube que era todo campo. Era todo seseña. Era todo campísimo. De hecho, existían dos grandes webseries antes de Malviviendo. Era todo en cementerios de neumáticos ardiendo. No, incluso todavía antes de arder. ¿Ha sonado algo? Pues... Sí, me ha dado un susto. Perdón. Pues... ¿Qué era la pregunta? Es que me llama YouTube. ¿Cómo era YouTube cuando era campo? Ah, era campo, básicamente. Habían tontería, entonces era muy fácil resaltar. Habían dos webseries buenas, pero no estaban en YouTube, que era cálico electrónico. Así, joder. Y qué vida más triste. Ojo, ojo. Eso que... Eso se... Estamos viendo... Ah, no. Y en los barrios marquinales. Ahí, ahí está. Ponlo, ponlo, ponlo. Más pa'lante. Más pa'lante. Más pa'lante. Hostia, yo no sabía que teníamos... Pero ya vamos a hacer el programa con YouTube todos los días. Ahí mismo, ahí está. Ahí está. Pásalo. ¿Qué minuto quieres? Venga, da. Ahí está bien. Mira, mira, mira. Súbelo, súbelo. ¿Hemos terminado entonces aquí? Ahí está. ¿Cómo han terminado entonces aquí? ¿Cómo han terminado entonces aquí? Ya lo verás. Ya te partirás el estudio. No el capítulo, que también digo la capacidad de haberlo puesto. Ah, poder hacer esto, claro. Sí, joder. De hecho, mira, hay un vídeo, nada. Ya no. ¿Quieres decirme más vídeos? No, no, dime. Vale. Creo que eres el primer... Que esto, no sé si lo has pensado alguna vez. ¿Es posible que seas el primer showrunner de España? No te lo digas a Olivares. El Olivares del misterio. Igual la gente no sabe. El concepto showrunner, que se usan las series americanas, es alguien que es como el productor ejecutivo y guionista principal de la serie. No, pero la diferencia es un poco... Bueno, es verdad que aquí en España... ¿Tú puedes ser el primer showrunner de España? Bueno, venga, vamos a decir que sí. Póntelo en Twitter. De sangre gorda y primer showrunner de España. En verdad, sí. Es posible, ¿no? Levantaría alguna ampolla que otra. Pero lo crees de verdad, a nivel... Lo que pasa es que los showrunners normalmente son jefes de un equipo de guión y yo solo soy mi propio jefe. Bueno. El guión era tú. No tengo equipo, pero sí, soy el showrunner de mí mismo. Bueno, joder. Todo lo que he hecho lo he mandado yo. ¿Cómo ha sido luego... Claro, porque malviviéndolo petó un huevo. ¿Cómo es luego el Mad Max posterior? O sea, el post-éxito. Claro. Ahora le hemos petado un montón con esto. ¿Ahora qué? Es complicado, es complicado. El efecto estopa, que le llaman, ¿no? ¿Cómo efecto estopa? El efecto estopa, ¿no? El efecto estopa, sí. El efecto Alex Uago. Alex Uago, no, hombre, no. El efecto Lope. Eso sí, puede ser. Pero el efecto estopa, dime, ¿tú no te sabías todas las canciones del primer disco de estopa? Sí, joder, claro. Entonces tengo súper ensayada la cara de no ganar en los Goya y no. ¿Cómo sería? Hostia, de verdad que te sale de puta madre. Claro, si llevo ensayando 10 años. Porque es como de rencor, pero a su vez de solidaridad. Claro, es como... Pero que no se note, ¿no? Claro. De hecho, lo malo es que te toque al lado y te vas a abrazarlo, ¿no? Que es como... Claro. Lo sabía, lo sabía. Le hice al oído. Enhorabuena. Claro. Te reviento. Después la seas y le pones el pie cuando vas y por la escalera. Claro. Y ahora estáis haciendo Mambo, que es como webserie, pero musical. Pero... Sí, y con dinero. ¿En serio? ¿Ahora es con Viruta? Ahora es con Hurdele. Tenemos... Esto no lo he oído nunca, con Hurdele. ¿No? Es canario. Es muy poco andaluz. Tenemos el vídeo de Mambo también. Ah, ¿sí? Mira. Chutárselo ahí. Trap del bueno. Trap del bueno. Que es trap. Positivo. Bravo. Claro, es trap. Mola un montón, ¿eh? Trap de cosas buenas. Trap del bueno. De cosas buenas. Y van con bañador cerraico, ¿no? Como tapando también. Vamos vestidos. Es que en la serie se explica por qué vamos vestidos. Parecemos dos pollas. Pero en realidad vamos vestidos de sentimientos. Uno es la igualdad y el otro... Según el director del videoclip dentro de la serie. Esto es buenísimo. Spam. ¿Eh? Esto es cojonudo. Gracias. ¿Y es todo trap con cosas... No, es trap. O sea, cada capítulo tiene como tres, cuatro canciones. Sí. Y cada canción es un estilo. En realidad los referentes nuestros un poco en esta serie han sido Fly of the Concord, que somos muy fans. Sí. Es una serie que hay de un grupo. La conozco, sí, sí. Ah, vale. Y... Es que ahora he pasado a quedar como el más cateto de España en términos audiovisuales. No, porque te he visto un par de veces decir que no habías visto nada. Pues alguna cosa he visto. El hormiguero todos los días. Ya, yo sé que eres fans. Ya, yo sé que eres fans. Pero que me parece totalmente válido, porque es que es verdad, me da un poco igual, porque... ¿Todas están bien? No es que todas están bien, pero sí que más o menos todas se ve el rollo de la serie, que es un poco tontería. Lo hago con Arón, Arón Gómez, que es un cómico canario de la isla de Ignatius, muy famoso en... De la otra isla, de la otra. No, yo estoy un poco trabajando para que se acabe un poco ese pleito insular que existe. Claro, es que es absurdo, hombre, ¿por qué? Es súper idiota, es súper idiota. Pero lo hay de verdad, ¿no? Empezó con el fútbol, con cosas en plan, ah, nosotros tenemos más playa y nosotros el Teide... El Teide se ve mejor de mi isla. Esa pelea... Es verdad. Esa es buena, ¿eh? ¿Para qué lo quieres si no lo ves? Es verdad. El sitio más guay para ver el Teide es de mi isla, que no quiere decir que nosotros tengamos el Teide, pero la vista guay. ¿Os llega la sombra del Teide a la isla? Según el sol. Según la época, la estación... ¿Pero en algún momento llega? Nada, nada, que va a llegar. Tampoco están altos, ¿eh? No es el Himalaya. Claro, que no se flipen, ¿eh? Con el puto Teide. Está guapo el Teide, pero... Está guapo, pero tampoco es el canchenjunga. Claro, mismo. Y has dicho que empezó primero con el fútbol, luego con... Nosotros tenemos más playa. El carnaval, también. ¿Y cuál es más guay? Ahora mismo me van a matar. Pero yo ahora mismo, es que estoy fuera, no te puedo contestar, porque llevo 15 años. En dos hermanas, empadronado en dos hermanas, ¿sabes lo que te digo? Yo que voy a hablar de Canarias, ahora. Yo soy de la Unión Deportiva Las Palmas, que es lo único así que te puedo decir más chauvinista. Pero es que en realidad, creo que últimamente el carnaval que va ganando últimamente, en los últimos años, creo que es el de Dreyfus. ¿Pero cómo que va ganando? ¿Hay un ranking? Es como este año que lo has tomado mejor. ¿Sabes? Pero nosotros tenemos el... Podería que un año 10 sería la sorpresa en la Gomera, ¿eh? Ojalá, me encantaría. Tenéis que joder este año lo de la Gomera. En plan, bueno, nuestro carnaval, que haga la Gomera. ¡Pam! Y claro, toma, ¿y esto qué? Y hagamos... Cuidado. ¿Sabes que la Gomera, mucho cuando yo era chico, la Gomera, en Canarias, la Gomera, para los chistes, era Alepe. No jodas. La gente decía, ¿qué hace un Gomera? O sea, los chistes de Alepe, pues la gente... Ahora son los chistes de Murcia, ¿eh? ¿Sabes que Murcia está sustituyendo a Alepe? Sí, eso me he enterado. Claro, yo es que soy muy... A mí me gusta Murcia. No, y a mí también. Y Extremadura, soy un loco. Pero me encantan... Y esto me encanta. Y en Canarias, los chistes de Alepe es con los de la Gomera, los comeros. Antes, antes. O sea, gracias a que eso ya se ha ido olvidando un poco. Pero yo, ¿qué? Ya son Alepe otra vez. ¿Sabes alguno? No, cualquiera de Alepe. Es que yo no me he querido aprender nunca un chiste. Creo que es malo eso. Hombre, pero si alguno de Alepe habría, joder. Cualquiera. En serio, es que esto es la hostia para la comedia. O sea, aquí hay dos cómicos y ninguno no sabemos un chiste de Alepe. Es imposible. Pero es que yo soy ganario. Yo me sé de gomero. Iba a decirte ya que acabamos la entrevista. Y no quiero crear tensión, porque esto en la tele siempre... Pero es que molería acabar... O sea, tú no sabes ningún chiste de Alepe. Yo estoy pensando. Piénsalo, piénsalo. ¿Quieres que diga cosas mientras pienses? No, pero no, porque piensa tú también alguno. Joder, es que esto va a ser si no... No sé, es que a mí no me va a gustar el formato. ¿Va uno de Alepe? No va uno, no empezaba. Es en plan... ¿Sabes por qué en Alepe... Ah, ¿sabes por qué en Alepe llaman...? Es verdad, claro. Es ese rollo. ¿Sabes qué es en Alepe...? Ah, ya me acuerdo de uno, el de correos. ¿Cuál era? Pero yo ya he contado al final. Y lo pongo... Bueno, dilo igual, dilo igual. Claro, es que... Ah, pues era... ¿Sabes por qué en Alepe todos los buzones están llenos de semen? Por correos. Porque pone correos, claro. Pues imagínate en la Gomera, claro. Claro, ¿sabes por qué? Pero ya eso no pasa. De hecho, los gomeros te dan mil vueltas a ti, otras mil, dos mil a mí. ¿En qué? En todo. En I más D. Si hablan silbando, loco. Ya, eso es la hostia, ¿eh? De hecho, a mí me pusieron en el colegio un vídeo, que había un hombre que decía, voy a decirle a mi mujer que me traiga dos cubos, dos baldes de agua. Sí. Y desde una montaña a otra hacía... Y la mujer hacía así. Entraba para la casa y sacaba dos cubos de agua. Y nosotros en el colegio como, pero ¿qué? ¿Por qué no nos enseñan esto? Pero igual yo ni sé, mira, ellos no se silba. Igual habían quedado antes. Yo creo que sí, que había dicho, yo te silba, saca dos cubos de agua. Adonai, cuando yo... Ayose. Ayose. Cuando yo me asome, ¿sabes qué? Ayose, descubrí con casi 30 años que se escribía con Z. Sí, claro. Ayose, en realidad. Claro. Llevo toda la vida Ayose, Ayose. Y es con Z. Es imposible. Buen dato, la verdad. Vamos a acabar ya la entrevista. Como tú quieras. Y te he dicho antes que qué querías hacer con la taza de... Yo, el Satu es mi colega, yo no la había rompido. Pero Grison, ¿es cierto que nos pidió que la rompiésemos? No, no. Él dijo, estamos que amortizados. Hazlo tú, hazlo tú. No, yo no. No, como que no. Pero molaría tú que vas, joder, de... Joder, de... Fuck the system. Yo no voy de nada. O sea, no. Estoy mayor, yo podría ser tu padre. Me molaría romper la taza del Satu, joder. ¿Qué? ¿Quieres que la rompa? Estaría guay. Aquí es difícil rompe cosas, eh. Ignatius ha roto muchas ya. Pero Ignatius tiene una fuerza que yo no tengo. Si no la quieres romper... Y si la parte Ignatius... Es que viene ahora, claro. Sería un honor, claro. Para el Satu, seguro. Vale. O sea, tú no quieres romperle, le decimos ahora a Ignatius que la rompa, pero burocrático. Claro, pero que no se equivoque. No, no, esta no, esta no. La del Satu. Vale. Vale. Está guay así, ¿te parece bien por ti? Me parece bien. ¿Alguna última cosa que quieres decir? No, no, yo estoy nervioso. No se me ha notado que no. Has estado de puta madre. Ah, me alegro. Yo te pondría en top 3 entrevistas de esta semana, eh. Me alegro. Hoy es miércoles, ¿no? Yo creo que es la tercera, de hecho. Sí, joder. No, ha estado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Me alegro. Ya te contaré, ya te mandaré links de cosas. Por favor, sí. De cosas que te gusten a ti. No, cosas mías para que veas cosas. De todo, de todo. Este fin de semana me hincho. Estaba mirando cosas tuyas desde ayer. Este fin de semana me voy a ver tú ahora. Venga. ¿Vale? Vale, David, muchas gracias por venir, David. Gracias a ti. Gracias. En Cero, de Movistar Plus. Gracias.